Varias calles del primer cuadro de Morelia permanecen cerradas a la circulación, desde temprana hora, frente a la Catedral de la Ciudad. El motivo es el desarrollo de un rally en el que participan diversas instancias deportivas locales y nacionales. El cierre se da desde la calle Nigromante hasta Pino Suárez, en la extensión de la avenida Madero, donde se ubican toldos y carpas de negocios de la rama deportiva y de ejercicio. De acuerdo con organizadores, los cierres permanecerán todo este sábado debido a que cerca de las 13 horas llegarán los vehículos a la explanada de la avenida y durarán aproximadamente una hora. Posteriormente retornarán a la zona aproximadamente a las 18 horas y estarán en exhibición hasta la noche. El tráfico, pese al cierre, es fluido y hasta el momento no hay mayor complicación, pero de cualquier manera elementos de tránsito permanecen en la zona. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratin.